Hola amigos de Youtube y suscriptores, gracias por estar en línea con nuestro canal En esta oportunidad vamos a hablar de Rafa del Santos, Diomedes de Jesús, Luis Ángel Díaz Los hijos del cacique, los hijos Díaz Acosta Quienes hoy, 26 de mayo, recordaron a su papá Diomedes Díaz El mensaje que dejó Rafa del Santos y compartió con sus seguidores fue el siguiente Feliz cumpleaños papá, te llevo en mi corazón y en mi alma Feliz día a todos los diomedistas, la eterna fanaticada del cacique El mensaje de Diomedes de Jesús Mi hijo querido, feliz cumpleaños que mi Dios te tenga en su santa gloria Nos hace mucha falta por estos lados Nosotros te extrañamos y dígame todos tus seguidores muchos más El cielo está de fiesta, te amamos mucho cacique de mi corazón Siempre lo digo, es todo un orgullo ser tu hijo y poder llevar tu sangre Que placer mi viejo lindo, el papá de los pollitos Diomedes Díaz Y por último tenemos a Luis Ángel Díaz, el ángel de la dinastía Díaz Que también compartió con su seguidor el amor por su padre Diomedes que dice Feliz cumpleaños que mi Dios te tenga en su santa gloria No tengo palabras para expresar lo que siento hoy en este día tan especial Solo sé que te amo y te extraño mucho Bueno amigos, gracias por estar en línea con nuestro canal No olvides suscribirte, tocar la campana y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video Gracias por ver el video